¿Saben qué sabemos del caso Odebrecht? ¿Saben? Yo sí sé. Sé quién es el corruptor. Es Odebrecht. Ya lo sabemos. Así es que hemos avanzado. Ya sabemos que ellos son los corruptores. Y las autoridades norteamericanas tienen ya, supuestamente, los nombres de a quienes corrompió en el Ecuador. Pero como sólo se manda el globo, y Odebrecht es el que da el naipe, hay que esperar la buena voluntad de los Estados Unidos a que nos dé esa información. Sin embargo, señaló que la Fiscalía solicitó a Estados Unidos asistencia penal internacional para conocer los nombres de los eventuales involucrados.